¡Segre, chile! Yo hoy fui a la tona, pues, o sea... ¡Nah! ¡Calmate! ¡No, pero no, mate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Quién fue el de eso, muchachos? Un caballo y uno bueno usted ¡Mire cómo desprecian la pizza! ¡Nosotros está deseando lo que damos! ¡No sale la pizza! ¡Por lo nada! ¡Valía 15 dólares la pizza! ¡Ocho pedazos! Y van como dos pedazos ahí ¡Como unos cuatro dólares! ¿Pregunte quién fue el de eso? Sí, que si escuchan a Cera van a decir que nosotros estamos muriados ya, pero cuando vaya ahí ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual a la educación! Sí, es igual a la educación Y van a pensar que nosotros vamos a pobretones ¡Vamos! 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 ¿Quién la ayudando o vos? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo le dije a Cera! ¡No 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 le dije a Cera! ¡¿Cómo?! ¡Sí! ¡Cómo no hay color a gas! ¡Ahora vez que fuimos allá no sé dónde! ¿A dónde? ¡Pues si entonces el chambre! ¡Es cuál era que estábamos contando! ¡Acabando hacer el chile! ¿El chile? ¡No estábamos con el chile! ¡Pues la que todas se le conté! ¡Ajá! ¿Quién dejó esa pizza tirada allí muchachas que la llevaron? No, pero aquí dijimos la que aquí queremos más, ¿por qué les apreciaron? Pero cada orilla vale un dólar, hijo. 1.50 a la orilla. 1.50 a la orilla. 1.50 a la orilla. 1.50 a la orilla. 2.50 a la orilla. 2.50 a la orilla. 1.50 a la orilla. pero yo 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 me sigo preguntando por qué cuando el chile va a la lorina se va y cuando el chile regresa a la lorina como le dijo pero me la vi la vi escuchó como le dijo el chile es cierto que la mamá de ella te dijo me la cuida pero voy a exagerar algo voy a exagerar el chile es como que dice a mí no me cuida papá una pregunta así le voy a hacer una pregunta así bien sincera una cosa es querer y otra cosa es aprovecharse de ese amor yo no me aproveche cuando estuvo acá no nunca la tortilla hubiese ido vos si estaba viviendo y paul le habrá necesitado un suéter y por qué 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 y porque el como sabes que son un vídeo va a ver el vídeo el verdad pero aquí en persona te quiero ver al contrario cuando no sabía usted que existen si hay voy a mujer hay voy a mujer y voy a mujer y que la mona dice que no existen las bueyas mujeres o sea femeninas pues no sabía huella huella no huella huella con b huella no no sabía que hay bueya hay hija mira cuando cuando una mujer está así como 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 estaba la mona y la hueva se gana por un hombre viene una amiga y le dice no seas tan buey buey no seas tan buey no seas tan buey abrir los ojos le dice entonces una huella porque es muy difícil que me sigue por alguien por alguien porque como son bien grandes definitivamente pero la huella no 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 la corrigo dios le chiste en la corrigo la hueva tiene una grande de los ojos te mire o juda y se se va pues sí y como es la vida imagínense que imagínense como la vida porque nosotros le decíamos a la hueva 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 también pues pero le estamos dando los ojos grandes de los ojos grandes pero le decíamos la hueva hueva algún día algún día algún día ojalá abra los ojos hueva ojalá día en día los ojos y ella lo que hacía enojarse con uno me estos remetidos como que uno se anda metiendo la vida de ellos no porque no no le hemos hecho nada ahorita gracias que rico esto muchas gracias Muchísimas gracias. Qué amable ya. Corre, Messi, corre. Vuelame, si está aquí, se escuchó. Ah, como es madera, va. Está chido, ¿no? Se lo iba tirando. Iba así, pues. Sí, ahí así. Oh, my God. Vuelame. Viste que maruchangue era este. Qué pesado. Qué raro. Sí, la espina mejor todo el tiempo. Así, ve. No nos mentieron, güey. Vete, ve, ve, ve. Así agarro yo, güey. No nos mentieron, güey. Es mala educación porque está metiendo todo bien. Mentiendo los dedos. Ay, pobrecito. Sí, es que no nos mentieron, güey. Es que definitivamente nosotros íbamos para Faisca y dijimos no. Allá a las brumas vamos a ir a pedir pupusa porque ahí son buenas. Aunque la chicle no haya huevado porque ahí son buenas. Ya estamos aburridos de comer. Cama de diametro. Sí, sinceramente sí, banano. Pero como pupusa no comemos casi. Y dijimos vamos a ir a la restaurante. Voy a hacer esto, pero antes que se brinque la chicle. Que le debe ver la chicle. No, le dice que no meta los dedos ahí. Están buenas. No es que era la cosa japonesa. No nos equivocaron. Buenas pupusas aquí en la bruma. También buenas las pupusas. Dice que cada persona que nos dijo esa cama tiene buen gusto. Sí, la verdad que muchas gracias por quien nos recomendó las plumas para pupusas porque están riquísimas. Gracias. Gracias. Ahora lo recomendamos nosotros para que no. Ah, gracias. Ahora lo recomendamos nosotros. Es paja, hija. No es por eso. Ah, pues gracias a la paja. Esa es por saber que no siempre viene. Igual que no chato. ¿Qué pasa? 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 ¿Están ricas? Las de queso me gustan. Digo, las de arroz me gustan. Son calidad, sí. ¿Y este de maíz? Este de maíz y las de queso. ¿De arroz? ¿No la pidió así? Solo la pidió en la pizza. ¿Apulera ha dicho? Tal vez alguien más le había pedido así y se equivocó. Hola. De que estamos en un restaurante después de pedir más de este. no estamos esperando pero si vale la pena que no hemos tardado comiendo la quesadilla y todo demás y ir a probarlo y pedir algo y está probando la categoría va a bajar no va a que ningún restaurante hemos puesto en mal que no sirve las cosas aunque no sirvan decimos que están buenas las pupus están buenas riquísimas donde pero antes que está llorando